Mientras los países de la región de las Américas se esforzaban para mantener la eliminación, otras regiones siguieron el ejemplo y el número de casos disminuyó considerablemente en todo el mundo. Sin embargo, en el 2011, con excepción de las Américas, todas las regiones habían notificado la reaparición de la poliomielitis en países que antes habían estado libres de la enfermedad. En el año siguiente, la erradicación de la poliomielitis fue declarada como una emergencia programática para la salud pública mundial y el Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó el Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis y la fase final 2013-2018 con la meta de la erradicación total del poliovirus. Un paso importante en este plan fue la introducción de la vacuna antipoliomielítica con virus inactivados, IPV, y el retiro escalonado de todas las vacunas antipoliomielíticas orales conocidas también como OPV. Hoy en día, más de 2.500 millones de niños han quedado protegidos de la poliomielitis gracias a la vacuna antipoliomielítica y a innumerables trabajadores de atención de salud. Ya han transcurrido 25 años desde que los países de la región de las Américas fueron declarados libres de la poliomielitis. Aunque hoy en día, solamente 2 países todavía notifican casos de poliovirus salvaje, cuando las cifras suben y bajan, los brotes siguen amenazando esas partes del mundo. Si bien es cierto que hemos avanzado mucho, mientras haya una persona que sufre de poliomielitis, la lucha no ha terminado.